¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que pasas por aquí, quiero recordarte que en este canal enseña a las personas a despertar suerte. Así que si por ahí te has estado viendo mis historias o has visto mis videos, pues he estado casi casi un mes de vacaciones, pero ya estoy de regreso y ya estoy de vuelta nuevamente por aquí, así que si tú estabas esperando a tener una lectura de tarot conmigo o estabas esperando que te responda un correo, ya estoy en ello. Solamente te pido un poquito, un poquito de paciencia porque tengo muchos correos desde hace un mes. Así que estoy ya poniéndome al día y poco a poco volviendo a la normalidad y regresando con mi trabajo. Así que quiero recordarte que si tú estás interesada en una lectura de tarot o quieres ser parte del curso Elevando mi Vibración y Desbloqueando el Subconsciente, puedes adquirirlo en chofitv.com. Así que en este video quiero hablarte sobre seis frases o seis afirmaciones que podrían cambiar tu mundo en 60 segundos. O en un minuto, que es lo mismo. ¿Y cuáles son estas frases? ¿Por qué podría cambiarte tu energía en 60 segundos o en un minuto? Y es porque el momento que tú los dices y los repites y los repites, realmente te empiezas a creer. Y el momento en que tú te empiezas a creer algo, empieza a pasar. Así que me gustaría y me encantaría que tú puedas acompañarme en estas seis frases que quiero compartirte. Que las anotes, que tomas un papel y lápiz y que las puedas anotar para ti, para tenerlas, para aprendértelas. Una frase que tú quieras la puedes poner de protector de pantalla, la puedes escribir, puedes hacer un cuadro, lo puedes dibujar, lo que tú sientas, pero que siempre tengas contigo estas seis frases. Y la puedas repetir todos los días estas frases. No te tomará más de 60 segundos. Y al poder hacer esto, vas a poder cambiar tu día a día. Pero, ojo, no es solamente una repetición y solamente una afirmación como tal. Estas seis frases, lo que van a ser para ti realmente, el paso número uno es que tú las creas. Que tú puedas sentirla dentro de ti mismo, esta sensación, ¿vale? Así que esto es algo muy, muy, muy importante. Y me gustaría saber qué es lo que tú opinas. Y me gustaría saber cuál es la frase con la que te quedas, la mejor que te impactó, tu favorita. O si es que realmente las seis frases sientes que van contigo. Y sí, pues vamos a empezar con estas frases. Y la primera es la más sencilla. Buenas cosas me van a pasar hoy y me siento fascinada. ¿Ok? Buenas cosas, o puedes cambiarla por grandes cosas. Me van a pasar hoy y me siento fascinada. Y quiero que cuando tú te despiertes, lo digas, extiendas tus brazos y que realmente tú lo sientas. La segunda frase que tenemos es Yo estoy abierta y recibo amor, abundancia, felicidad, salud en mi vida. Yo estoy abierta y recibo amor, abundancia, felicidad, salud en mi vida. Quiero que esta frase tú la puedas decir constantemente. En medio de una conversación, en medio de que tú estés conversando contigo, tú te vas a responder y vas a decir sí. Porque yo siempre recibo amor, felicidad, abundancia y salud en mi vida. Lo puedes utilizar como una afirmación matutina y puedes combinarlo a las seis afirmaciones al mismo tiempo. Pero también puedes irlas separando en diferentes partes del día. Y que estas frases realmente sean como una, no una afirmación, sino sea algo que venga dentro de ti. Así como cuando uno dice, yo siempre tengo buena suerte. O a mí siempre me pasan cosas buenas. O al revés, hay gente que es negativa y dice, no, es que a mí siempre me pasan cosas malas. No es una afirmación que lo quieras hacer para atraer, es algo que está dentro de ti, que lo tienes internalizado. De la misma manera, queremos que esta frase se internalice en ti. Por eso sería, estoy abierta y recibo amor, felicidad, abundancia y salud en mi vida. La tercera frase que quiero compartir contigo es, estoy abierta y recibo toda la abundancia financiera y el éxito financiero en mi vida. También lo puedes poner o lo puedes cambiar desde otra perspectiva, que sería, yo siempre recibo todo el éxito financiero en todo lo que hago. Esto es una bonita forma de decir, a mí, todo lo que yo hago me trae dinero. Todo lo que yo hago me sale bien. Todos los negocios a los que yo me dedico, pues me genera éxito y me genera felicidad y me genera abundancia. Pero, pues si lo quieres decir de una manera formal, puedes decir, estoy abierta y recibo éxito financiero en todo lo que hago. O estoy abierta y recibo todo el éxito financiero en mi vida. Pero es una forma de decir, en todo lo que yo hago y en todo lo que yo me propongo, las cosas salen perfectamente bien para mí. Ahora, después de esto, ¿cuándo tú lo vas a decir? ¿En qué momentos de la vida tú vas a decir esta frase? Y lo que yo quiero que tú hagas es que tú puedas repetirla primero cuando tú tengas miedo de perder una parte económica. Cuando tú tengas miedo de poder entender qué es lo que pasa dentro de ti. Por ejemplo, a nivel económico, por supuesto, que de repente tienes miedo de perder algo. Que de repente tienes miedo de que algo no funcione bien económicamente. Tú te vas a acordar de esta frase y vas a decir, no, en todos los trabajos en los que yo estoy o en todos los negocios a los que yo me meto, a mí siempre me va a ir bien. Siempre, siempre. A lo que yo me dedique, pues será un éxito. Ahora, la cuarta. La cuarta frase es, a mí naturalmente siempre me ocurren milagros. Siempre. Mi naturaleza es que siempre me ocurren milagros. O, a mí siempre me ocurren milagros. O, sí, o naturalmente a mí siempre me ocurren milagros. Como tú lo quieras poner, como te sientas cómoda. Eso que quiero decir, que siempre te va a pasar que cuando, los milagros que son, son cosas que no creemos que puedan pasar. Entonces, ¿qué es lo que te puede suceder en tu vida? Que de repente cuando tú sientes que ya algo no va a salir bien, de repente algo cambia. Eso es un milagro. Es decir, de algo que tú ya estabas como resignada, pues las cosas empiezan a cambiar y empiezan a fluir en tu vida. Ahora, la número cinco. Ah, no, perdón. Aquí en la cuatro. ¿Cuándo la puedes usar? O, por ejemplo, ¿cuándo yo la uso? Cuando yo tengo o recibo una mala noticia. Cuando yo recibo una mala noticia y quiero que las cosas, no quiero yo cerrarme y decir, no, esto ya va a salir terrible. O esto ya no se va a dar. O esto ya no va a funcionar. Yo siempre, bueno, la verdad es que no es que yo digo, bueno, las cosas siempre salen, los milagros siempre son naturales en mi vida. Lo que yo suelo decir de una manera más como coloquial, a la final, es decir, los milagros siempre existen. Y uno nunca sabe que cuando uno tiene, cuando uno siente que algo no es posible y no hay lógica, yo siempre lo que sé decir es, pero siempre algo puede pasar. Siempre algo puede cambiar. Es una manera de decir, los milagros existen y no quiero ni siquiera cerrar esa posibilidad. Pero también es una buena forma de decirlo, naturalmente a mí siempre me ocurren milagros. Así que pues no quiero decir cómo se va a resolver esto, pero que se resuelve, se resuelve. De alguna manera, aunque la lógica nos esté diciendo que no, las puertas se nos estén cerrando, siempre hay algo que nos van a decir que no. La número cinco es, me merezco todo lo que yo recibo. Y esta frase es muy importante porque hay veces que nosotros recibimos algo bueno y creemos que esto ya se va a acabar, o que esto es una mentira, o que esto no se va a dar. Y es importante justamente eso, es, yo recibo todo lo que merezco, o yo merezco todo lo que recibo. Y esto es para aprender a recibir, porque muchas veces nos cuesta aprender a recibir y sentimos culpa, o sentimos que ya esto en dos segundos se acaba, porque es muy bueno para ser cierto, y eso no está bien. Merecemos todo lo que recibimos, o recibimos todo lo que merecemos. Entonces, cuando a ti te pase algo bueno, vas a repetir también esta frase. Me merezco esto que estoy recibiendo, o me merezco todo lo que estoy recibiendo, lo agradezco y lo acepto. ¿Vale? Pero también es válido hacer las seis frases en un solo minuto y hacerlas desde esa perspectiva. Y luego, la última, pero no menos importante, es, yo siempre escojo vivir la experiencia de vivir en felicidad cada minuto de mi vida. Yo escojo la experiencia de vivir la alegría cada minuto de mi vida. O lo puedes reordenar a la manera que tú quieras, pero esta es la idea. Yo escojo en mi vida, o yo escojo vivir siempre la alegría, o siempre la plenitud, o el gozo cada minuto de mi vida. Y esto, ¿cuándo lo vas a repetir? Cuando a lo mejor te sientas triste, cuando sientas que no hay un, algo más, cuando sientas que la vida no está dándote lo que tú quieres, o te sientes como necesito un consejo, necesito algo, lo que tú vas a decir, ok, esto que yo estoy viviendo no lo quiero. Entonces, yo escojo vivir en plenitud, en gozo, en alegría, cada minuto de mi vida. Y esto que estoy viviendo, pues no lo acepto. También lo puedes poner en momentos de sumo gozo, es decir, como afirmación de lo que estás viviendo. Estás viviendo algo muy bonito y entonces lo reafirmas y dices, ajá, porque esto yo lo escogí. Porque yo escogí vivir mi vida feliz cada minuto de mi vida, alegre, divertida, llena de gozo. Como tú lo quieras poner cada minuto de mi vida. Así que estas son las seis frases que yo te aconsejo, que yo te recomiendo que tú puedas usarlas. La puedes decir día con día, que no te vas a demorar más de un minuto en decirlas. Pero, ojo, recuerda que esto no es una tarea, no es un deber. No es algo que tú tienes que hacerlo y sin sentirlo. Lo tienes que internalizar y lo tienes que, cuando lo digas, sería maravilloso que lo puedas decir en voz alta, frente al espejo, con afirmación, con convicción. Porque esto no tiene que ser una afirmación para ti. Tiene que ser parte de tu vocabulario y tiene que ser parte de tus entrañas. Así que como cuando uno es negativo y dice, no, es que a mí siempre me va mal. No, es que a mí siempre, qué sé yo, siempre pierdo los trabajos. Es que siempre tal. Entonces lo que tú vas a hacer es decir, hey, no. A mí siempre me va bien. A mí siempre tal. Merezco todo el éxito financiero. Todas las seis frases que acabamos de ver, que no se conviertan en afirmaciones, en frases bonitas. Se conviertan en tu vocabulario y en parte de tus entrañas. Y ese es el trabajo que tú lo tienes que hacer. Sí, lo tienes que hacer gritando, cantando, frente al espejo. Pero recuerda, esto no son afirmaciones para repetir. Son afirmaciones que se tienen que volver parte de tu sistema y de tu vocabulario. Porque, como hay una frase en la Biblia que dice, por la boca muere el pez. Es decir, que uno puede afirmar y afirmar y afirmar lo que uno quiera y no sucede. Pero cuando tú dices cosas desde tus entrañas, eso se repite y se repite y se repite. Así que lo que ahora queremos es que estas cosas se repitan para ti, pero que se vuelvan parte de tu vocabulario, de tu sistema, de tu energía, para poder volver a la energía. Así que sí, espero que te haya gustado este audio, este video con estas afirmaciones. Déjame abajo en los comentarios cuál es la afirmación que más te gustó. Y te agradezco muchísimo por toda tu paciencia, porque he estado de vacaciones. He intentado responder los correos que he podido, pero tú entiendes, he estado de vacaciones. Lo he dicho por mi Instagram. Y es ahora donde ya ha llegado el momento de sentarme, revisar todos los correos, ver qué es lo que ha pasado. Pero también te pido un poquito de paciencia, porque pues tengo muchos correos acumulados. Y tu correo pues estará ahí en la fila. Si ha habido algún error con tu lectura, si ha habido algo, pues estaré yo ya en esta semana, pues poniéndome al día, poniéndome al orden para ir respondiendo. Así que, pues sí. Y también, si es que tú estabas esperando que yo regrese de vacaciones para tener una lectura de tarot, pues ahora es el momento, porque ya he regresado y las lecturas nuevamente estoy haciendo de lunes a domingo, como siempre. Así que, pues gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo video. Adiós.